y auto instruccional de aprendizaje el tema que tenemos para hoy es literatura oral y tradicional tenemos a Ginela, Ginela tú me podrías decir que es narrar, explícame con tu palabra que es narrar voy, buenas tardes profe, el concepto de narrar es contar algo que ha sucedido realmente o un hecho o también puede ser una historia ficticia de palabras por escrito o de forma cinematográfica entonces dentro de esa narración, de ese compendio, de ese arte, de esa literatura que nosotros conocemos existen muchos tipos de narraciones y dentro de esas narraciones nosotros, verdad, que en un inicio fueron de una manera oral y que han formado parte también de la tradición o de la cultura de un pueblo, de algunos otros pueblos porque también dentro del mismo país de Panamá, por ubicarnos dentro del país de nosotros tenemos diferentes formas de una cultura y un cuento en un pueblo no es el mismo cuento el de otro pueblo o el de otra provincia siempre se van a dar una variante pero siempre tienen un eje en común muy bien, gracias Ginela vamos a presentarles dígame por cierto, mi nombre es Giselle Vega lo que pasa es que el nombre del usuario es del correo de mi mamá Giselle Vega sí, porque cuando busco acá es realidad entonces no me ubico bien en los Giselle Giselle Vega me dijo Giselle Vega ajá, correcto sí entonces vamos a presentarles una diapositiva una diapositiva muy hermosa que nos amplía ese concepto esas clasificaciones de todas esas manifestaciones de la cultura que en sus inicios fueron transmitidas de manera oral de padres a hijos de un pueblo a otro de generación en generación ¿verdad? y que forman parte de las tradiciones se observa la diapositiva ¿verdad? Ginela, ¿puedes ver la...? sí, ajá, bien literatura oral o literatura de tradición ¿qué es literatura oral? la literatura oral o de tradición oral es el conjunto de textos literarios que residen en la memoria y son transmitidos por medio de la voz dentro de una comunidad aun cuando las expresiones orales puedan venir de un texto anterior escrito o puedan tener una recopilación escrita posterior su medio principal de transmisión ¿cuál es? la voz recuerden que al principio no había escritura la literatura oral es una categoría que se utiliza para agrupar ¿verdad? ahí se agrupan todas esas manifestaciones artísticas ¿como cuáles? una leyenda los mitos los cuentos tradicionales coplas romances adivinanzas corridos y cualquier otra expresión verbal con carácter estético que sea transmitida usando la voz ahí ¿verdad? no mencionamos pero incluye lo que son los juegos y rondas adivinanzas y demás esta clasificación de literatura engloba a las expresiones escuchadas contadas o cantadas sin la intervención de la escritura de por medio durante el siglo XX la mayoría de los investigadores utilizaron el término literatura oral para referirse a los textos de carácter estético transmitidos oralmente pues resultaba útil al sentarse al sentar en esta expresión los significados de cada una de sus partes las características propias de lo que se conoce como literatura y la actualidad que la distinguía sin embargo como un teórico ¿verdad? que vamos a citar aquí Walter J. Ohn en su libro oralidad y escritura tecnologías de las palabras difieren del uso de literatura oral pues señala que dentro de la palabra literatura al ir a su origen etimológico escuchen bien esto yo creo que joven alguien quiere entrar me parece pero eso estaba ahí se suspenso alguien quiere entrar a la reunión no bien a mí no me parece nada ah ya era que estaba como que escuchaba a alguien pensé que quería dar disculpe ok dice difiere del uso de literatura oral pues señala que dentro de la palabra literatura al ir a su origen etimológico esta tiene la raíz litera que quiere decir letra y por lo tanto resultaba una contradicción referirse a estos textos como parte de un conjunto de manifestaciones que están completamente ligadas a la escritura él propone en cambio la palabra oratura como sustituta en la que se hace presente directamente el medio de transmisión oral o en la conformación de la palabra el concepto de oratura fue respaldado por varios expertos quienes argumentaron que este término hacía visibles a los textos orales como una manifestación artística única y no como una categoría anexa a la literatura escrita aquí les vamos a hacer un poco de historia de cómo fue surgiendo en la actualidad sigue existiendo el debate en cuál es el término más adecuado del lago de la oratura se dice que esta difiere de la literatura pues su repositorio no es el papel ni los libros sino las memorias colectivas e individual de quienes las repiten además que vive ¿verdad? o vive en variante ya que cada vez que se encuentra o se cuenta una leyenda o se canta una o algo corrido o la repetición o una adivinanza ¿verdad? y las palabras son únicas ¿verdad? y hay una condición diferente en cada una de ellas por el bando contrario se señalaba que desligar a la literatura oral de la literatura que haría que se perdiera la característica artística que se le ha asignado históricamente a esta última y lo que debe destacarse de la literatura no es el no es la característica lírica como le pregunté hace un rato a Gisela ¿verdad? sino el canal de transmisión ¿cuál es ese canal en todo lo que se ha venido diciendo? ¿verdad? hay un debate ¿verdad? de cómo fue ese origen de lo que dicen algunos pensadores algunos escritores pero lo cierto es que cada una de esas expresiones de la literatura ya fuese una leyenda un cuento una décima todos fueron de manera oral hasta que la escritura surgió y se fueron recopilando en libros y de nuevamente en más libros cada una de esas manifestaciones primero a través de la forma oral aquí ¿verdad? tenemos entonces la diferencia en la literatura oral y la literatura tradicional la literatura oral o literatura popular y la literatura tradicional suelen ser términos que se utilizaron como sinónimos y no como conceptos reemplazables sin embargo cada una de estas características particulares de un tipo de literatura la literatura oral es aquella cuyo soporte es la memoria y su canal de transmisión es la voz eran memorizadas cada una de ellas las personas se las aprendían de repente cuando las contaban le quitaban un poco o le ponían ¿verdad? pero la memoria jugaba un papel muy importante por su parte la literatura popular es aquella que fue creada o apropiada por el pueblo la popular es decir si una comunidad creó colectivamente un texto este será de corte popular de igual forma un poema o una canción de un autor la literatura tradicional es aquella literatura de la cual ya no se reconoce al autor y forma parte de un repertorio como de una cultura y de una comunidad así es posible que un texto que en un inicio fue popular muchacho pues se reconocía a su autor con el paso del tiempo este texto comenzó a sufrir variaciones a causa de las diferentes repeticiones que se hacían de él una persona lo contaba de repente a mí se me ocurrió yo dije ese cuento mi mente fue la creadora pero otro lo escuchó lo memorizó lo repitió y ya ese derecho de autor allí como era ahora lo fue a lo demás lo perdió entonces dice las variaciones a causa de las diferentes repeticiones que se hacían de él y por lo tanto en este proceso de adaptación se perdió la conciencia de un autor individual a este proceso se le conoce como tradicionalización vamos a ver cada uno de ellos de los géneros mitos y leyendas los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales como dioses o monstruos que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos las leyendas en cambio son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en ciertos momentos históricos pese a que son utilizados como sinónimos no siempre son intercambiados no es lo mismo un mito que una leyenda dentro de los mitos nosotros tenemos el vuelo de Dédalo e Ícaro la caja de Pandora ¿verdad? aquellos sucesos que sirven para explicar lo que el hombre de una manera científica no pudo no ha podido hacerlo y la leyenda es aquella narración que proviene de un hecho de la vida real combinado con la ficción o la imaginación ahí tenemos el padre sin cabeza la tulivieja la vieja del monte María del Rosario todas esas verdad que creo que en su momento se han escuchado verdad o la han escuchado ustedes la leyenda y el mito tienen sin embargo ciertas similitudes ambos han pasado de generación en generación por medio de transmisión oral o escrita ambos son relatos que buscan explicar un evento o un fenómeno que resulta enigmático o misterioso ahí tenemos una verdad los mitos conforman el sistema de creencias o cosmovisión de un pueblo o cultura pues en ellos son vertidas las creencias de las cuales tradicionalmente se han explicado a sí mismos el origen y la razón de todas las cosas por esta razón están ubicados fuera del tiempo histórico son considerados el conjunto o un conjunto de los mitos figuran configuran mitologías ven ya de los griegos sus orígenes también verdad de allí que existan distintas mitologías para cada cultura esta mitología greco-romana la nórdica la azteca la maya la inca la china entre otras pero aquí también tenemos algunos tipos de mitos que ustedes van a investigar aquí habla también verdad de algunos otros ejemplos esto se los voy a subir pero tenemos como se creó de que el dios el siel el urano y el popo que es verdad un libro que es sagrado para una creencia ¿cuáles son las características de los mitos? es un relato de origen tradicional se transmiten de forma oral de una generación a otra relato tradicional tienen un contexto fundacional ¿qué es eso? las historias y relatos que componen un mito se ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad allí los dioses la formación de los dioses el dios de la tierra el dios poseidón los dioses que mencionan en las obras literarias la iliada la odisea tienen una carga religiosa o espiritual que es la adoración de dioses o fenómenos naturales el dios del rayo son fruto de la imaginación y la creatividad abordan temas universales la creación del universo y de la humanidad los conflictos humanos el amor la violencia el duelo las guerras todos esos son aspectos que caracterizan a un mito ¿cuáles son los tipos de mitos? mitos cosmogénicos teogénicos y antropogénicos ¿cuáles son los cosmogénicos? aquellos que explican el origen del universo como el origen de Gea la tierra y la mitología grieña los mitos teogénicos explican el origen de los dioses en la teogenia de Esión se relata el origen de la primera generación de los dioses mitos antropogénicos explican el origen de la humanidad como los relatos de los primeros hombres y mujeres de maíz el Kupo ahora vamos ¿qué son leyendas? las leyendas por su parte son también relatos que pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos la fantasía y lo verdad lo extraplanetario lo que es algo grande maravilloso pero suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible lo que a diferencia del mito le aporta cierta verosimilitud ¿por qué? porque hay una relación con la realidad un ejemplo clásico de la leyenda son las historias de Robin Hood le roban los ricos para dar a los pobres que no es tan bueno el mensaje pero entre nosotros son famosas la leyenda de la tulivieja la mujer que perdió el hijo y entonces la gente dice que cuando escucha llorando un niño cree que es el de ella y vaya y que se lo lleva si no están bautizados hay diferentes versiones de esto hoy en día además existe una leyenda urbana que se basa en temas de conocimiento popular sobre cuyas razones o motivos se especulan las leyendas urbanas serían la de la la de la congelación de Walt Disney o la investigación sobre vidas extraterrestres en el área 51 esos son ubicados en otros países que ilustran el tema pero acá verdad yendo a la cultura de nosotros ya les mencionaba el padre sin cabeza la tepesa María del Rosario la vieja del monte la silampa etc características de la leyenda las leyendas ayudan a explicar aquello que es difícil de difícil comprensión para un grupo social pero tiene al menos un rasgo o un elemento real tienen un lugar en un contexto espacio o tiempo fácilmente reconocido pueden estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje o evento como es el caso de todas las historias sobre el campeador o Robin Hood tipos de leyendas leyendas históricas explican hechos ocurridos durante conflictos bélicos como guerras o procesos de conquista en España en España existen las leyendas de un noble al que llamaban Guzmán el bueno quien dijo que los invasores marroquíes asesinarán a su hijo con tal de no entregarles el castillo que le habían encomendado defender esto lo hizo merecedor del señor de san lucar por parte del rey sancho cuarto como nuestra lealtad leyendas urbanas forman parte del folclor contemporáneo o generalmente se desarrollan en un contexto cotidiano las redes sociales han contribuido a alimentar o crear nuevas leyendas de este tipo ya que son medios en los que la información se comparte muy rápido las locales son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico como el origen del nombre de una calle por ejemplo cerca de donde yo vivo los primeros habitantes fueron las familias reyes después vino otro que se casó que tenía el apellido reyes entonces la mayoría de las personas que viven en esa calle no son las únicas sino que la mayoría porque eran los dueños de esos terrenos eran reyes entonces le pusieron el nombre la calle de los reyes y ahora quedó rey tratada como la calle de los reyes en Caracas Venezuela verdad existe una esquina llamada el muerto que según la leyenda debe su nombre a una curiosa anécdota durante la guerra federal del 1859 al 1863 los soldados malheridos y muertos en combate se amontonaban en las calles un día pasó una cuadrilla encargada de llevarse los cadáveres y uno de los soldados a quien se creía muerto se levantó gritando que estaba vivo esto hizo que la cuadrilla saliera corriendo horrorizada desde entonces la esquina pasó a llamarse el muerto leyendas locales son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico esto es repetir leyendas etiológicas son relatos sobre el origen de elementos de la naturaleza como los animales las plantas y los ríos en México existe una leyenda sobre la hechicera que vivía en lo que hoy día es Baja California y que había matado a casi todos los indígenas de la zona uno de los miembros de la última familia que quedaba con vida logró ingresar a la cueva y matar a la hechicera luego incendiaron el lugar y de la ceniza se formó el volcán de Cerro Prieto es una leyenda lógicamente ¿verdad? las religiosas que explican anécdotas vinculadas a santos o personajes religiosos o historias sobre seres justos y pecadores la leyenda sobre la aparición de la virgen de Guadalupe en México o la virgen de Chiquinquira en Venezuela forman parte de la leyenda religiosa por acá en Puerto Mutis también hay una leyenda de una virgen que llora ella cuando empieza a llorar y la gente ha ido a verla y dice que la virgen llora cuando quiere algo o que la virgen llora porque esto está sufriendo por algo que está pasando en la comunidad eso también ¿verdad? forma parte de la leyenda de ese pueblo Puerto Mutis de Mutis leyenda escatalógica son historias catastróficas sobre el fin del mundo o sobre eventos paranormales en Latinoamérica hay muchos relatos sobre encuentros fortuitos con personas que resultaron estar muertas incluso relatos tradicionalmente rurales como la llorona se han trasladado a un contexto urbano vamos a ver que es un cuento dice que viene del latín cómputo con cuenta es una narración una narración breve creada por varios autores que puede ser basada en hechos reales como ficticios cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personas y con un argumento relativamente sencillo hay tipos de cuentos tipos de cuentos cuentos populares que es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos aunque pueda que se conozca quien los recopiló tiene cuatro subdivisiones los cuentos de hadas esos cuentos que habla del hada madrina los cuentos de animales perdón la fábula y los cuentos de costumbre el mito y la leyenda también son narraciones tradicionales pero suelen considerarse géneros autónomos el factor clave para diferenciarlo del cuento popular es que no se presentan como ficción el cuento entonces es propiamente producto de la imaginación el mito para explicar el origen habla de dioses y la leyenda y la leyenda es parte de la imaginación parte de un hecho real el cuento entonces es pura es básicamente el producto de la imaginación claro toma como referencia un hecho real allí también se le da vida a los que intervienen cuando son de animales pero es más que nada ficción cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura el autor en este caso suele ser reconocido el texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión sin el juego de variantes características del cuento popular de tradición fundamentalmente oral se conservan un corpus importante de cuentos del antiguo Egipto que constituye la primera muestra conocida del género ahí tenemos verdad una explicación muy válida ¿cuál es la estructura? el cuento se compone de tres partes tiene una introducción ¿sí? tiene un desarrollo y tiene un nudo la introducción que es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y propósitos pero principalmente se presenta la normalidad de la historia lo que se presenta en la introducción es lo único que se quiebra o se altera en el nudo la introducción se sienta las bases para que el nudo tenga sentido tiene que concordar se introduce y debe tener un término un desenlace que vaya consono con esa introducción que se hizo el nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia allí toman forma y suceden los hechos más importantes el nudo surge a partir de un quiebre o una alteración de lo planteado en la introducción y el desenlace que es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración incluso en los textos con final abierto hay un desenlace e incluso hay casos que dentro del cuento puede encontrarse un clima relacionado con el final por ejemplo vamos a hacer la noción un ratito de la estructura del cuento tenemos tiempo esos cuentos famosos que son el cuento de Tio Conejo en el cual se encontraba Tio Conejo con Tio Tigre y Tio Conejo siempre le hacía maldituras al Tio Tigre ahí vemos dos personajes el Tio Conejo con el Tio Tigre y lo ve comiendo estos quesos a orilla de un río entonces el Tio Tigre como ya lo quiere cazar por comérselo por todo lo que le ha hecho le dice ajá Tio Conejo hoy es el día que yo me lo como a usted Tio Conejo le dice vemos la personificación que le están dando vida a esos personajes como el hablar déjese de eso Tio Tigre le dice Tio Conejo si usted supiera lo que yo estoy comiendo y él le dice ¿qué está usted comiendo? si yo estoy comiendo quesos y él le dice ¿y cómo hace usted? para conseguir ese queso ahí viene la audacia la imaginación la vivacidad de ese Conejo dice usted ve ese allá en el fondo era el reflejo de la luna en el río ¿verdad? se veía reflejada la luna bueno esa queso yo lo cojo allá en el fondo de eso si usted baja va a poder comer bastante queso Tio Tigre que siempre se dejaba engañar creyó que era así ¿cómo hago para bajar? dice usted lo que tiene que hacerse es ponerse estas sogas amarradas con estas piedras ellos en pescueso en el cuello tirase y va a ver y el tigre inocente dicen las personas que lo andaron porque a mí me lo contaron utilizan la palabra bruto me lo grabé se amarró la soga en el cuello se tiró y lógicamente se abogó y el tío Conejo feliz y contento siguió comiendo esto queso y logró burlar nuevamente al tigre entonces ¿cuál es la introducción? ese momento en el que el tigre ve al conejo comiendo corozo dio corozo queso disculpe y ve la oportunidad de comerse ¿dónde está ese nudo? o sea en el problema en el momento que el conejo se vio cuando tenía al tigre encima con ganas de atacarlo y cazarlo entonces de una vez piensa y ve la manera con quitarse al tigre de encima y lo engañó diciéndole cómo debía hacer para coger el queso y el tigre cómo quería comer accedió y fue engañado y el desenlace termina con la victoria del conejo sobre el tigre dice características el cuento presenta varias características de lo que lo difiere de otro género narrativo tiene ficción que es lo que es producto de la imaginación argumento tiene una estructura de hechos entrelazados tiene una acción consecuencia un formato lo que le acabo de decir una introducción un nudo un desenlace bien explicado con un cuento popular de nosotros una línea argumental a diferencia de lo que sucede en la novela el cuento en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión sucesión de hechos una estructura central todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicio del argumento y protagonista aunque pueda haber otro personaje la historia habla de uno en particular a quien lo juren los hechos principales que son los juegos y rondas aquí en Panamá ubicado siempre el hombre ha buscado la forma de recrearse en los niños o las niñas es algo fundamental los juegos son importantes en la vida de todo ser humano ya que contribuyen en su aspecto psicomotriz es una manera de aprendizaje desarrollar su imaginación la destreza el niño o la niña es el trato popular ¿verdad? el trato popular siempre ha tenido la necesidad de invertir su forma de recrearse debido a la naturaleza socioeconómica que los acompaña además en muchos casos estos niños y niñas confeccionan muchas veces sus propios juegos tallas ¿qué son las tallas? son las raciones previas que aparentan ser medianas y verdaderas pero que involucran una exageración en un desenlace dice Macaria tenía una belleza tal que quemaba los ojos del que la veía su voz agudísima ensordecía a sus oyentes mientras que sus delicados movimientos la hipnotizaban la blancura de su piel encelaba a la nieve y el negro de sus cabellos superaba al azabache sus grandes ojos cafés parecían dos luceros y su boca más roja que la grana tu nariz es tan grande que abarca toda tu cara esa es otra exageración imagínense la primera es una exageración de la belleza esa mujer todos los que causaba y la otra persona que tiene la nariz más grande que la cara Dios vamos a ver las adivinanzas una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciados generalmente en forma de rima se trata se trata de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para que alguien lo adivine todos hemos escuchado adivinanzas en nuestra vida ¿verdad? en el enunciado se incluyen pistas para la solución muchas adivinanzas están dirigidas al público infantil con un componente educativo para representar tradiciones y conceptos básicos como animales frutas de toda clase de objetos ejemplo oro parece plátano es abran las cortinas y verán lo que es dice que eso es una vibranza y la respuesta es el plátano los trabalenguas son oraciones o grupos de oraciones que se caracterizan por ser dificultosas en su pronunciación por lo que su pronunciación de corrido puede constituir un reto por ejemplo de caricaturita que me caricaturizó y la décima que es una poesía que es una poesía ¿verdad? una estrofa está constituida por diez versos octosílabos actualmente se usa esta palabra con el sentido específico de décima espinela o espinela la espinela toma el nombre del poeta y novelista violita rondeño y malagueño Vicente Espinal en el siglo XX y la décima es una de las grandes formas estróficas de mayor arraigo y ampliación distribuida en toda Latinoamérica vamos a ver la copla es una composición poética de cuatro versos de arte menor generalmente con rima asonante en los versos pares esquema AA ¿verdad? el término se utiliza sobre todo para designar un tipo de estrofa y el tipo de verso de tradición popular compuesta por tres o cuatro versos de arte menor generalmente octosílabos dispuestos en forma de romance o triana con rima asonante o rima consonante asonante de verdad de vocal y consonante de consonante tenemos de tipos de coplas de coplas de romance de seguidillas de arte mayor y de arte menor la tamborera por su parte es un género musical creado por el músico panameño Ricardo Fabria durante la primera mitad del siglo XX y nacido del tamborito y la cumbia panameño mezclado con el son y el danzón cubano cuyo objetivo era identificar cada uno de los doctores geográficos del país con el propósito de integrarlo a su devoción con las instituciones racionales bien jóvenes estudiantes este tema es un tema hermoso la literatura conocer la literatura es un tema que en realidad a mí me encanta mucho ¿por qué? porque aquí no es evidencia aquí se distrae dependiendo si es un cuento si es una leyenda vemos nuestras raíces y también una distracción saludable que si se practicara más dentro del entorno en el que vivimos en el lugar de la familia como lo practicaban a las personas a las personas antes debajo de un árbol a la sombra de un le dije de un árbol o en una esquina de verdad donde ellos buscaban comodidad la comunicación y muchas otras cosas esa conexión ese acercamiento con la familia fuese bueno contar en la noche un cuento a su hijo a su nieto que ya se está perdiendo ya sea por la televisión por esas tecnologías o por los juegos ¿verdad? entonces eso también ahí hace que se vaya perdiendo esta bella tradición y también ¿verdad? este acercamiento con los seres que nosotros queremos esto en la semana les voy a estar subiendo la actividad para que ustedes la realicen es bueno entonces que se vea la diferencia que aclaren y tengan la diferencia que existe entre cada una de ellas no es lo mismo un cuento que una leyenda que un mito la décima la divinanza y las coplas también tienen su diferencia un mito ¿verdad? trata de aquellos la explicación de lo sobrenatural maravilloso de dioses la creación de aquellos dioses algo que no se puede explicar las personas no pueden explicar o no pueden explicar de una manera científica le buscan entonces una explicación a la manera de ellos algo sobrenatural la leyenda basada en un hecho de la realidad con un poco de ficción pero basada en la realidad ¿sí? y el cuento más que nada en ficción cada una de ellas tiene sus características propias y similares igual que una décima igual que la divinanza que se busca ¿verdad? algo que la persona pueda acertar los trabalenguas ¿sí? los juegos y rondas que son utilizados en los niños y que también llegan a concursos y que también muchas veces las personas los niños buscan se las ingenian cuando yo era pequeña hacíamos esos juegos jugábamos la latita se hacía el juego de la cinta todo eso ¿verdad? formaban parte de los juegos que se practicaban en un momento determinado y que ayudan al desarrollo de la persona de la persona de la persona sancionada lo mali té lo mali lo mali que le le